La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Soy Nuri de la retaguardia y soy mecenas porque escuchándoos permitís que no se me olviden las cosas realmente importantes de la vida. Pero además de verdad, los refugiados, la pobreza, el hambre, el desastre del medio ambiente, todo eso que a lo mejor en mi vida lo tenía bastante aparcado, bueno, habéis encendido la chispa. Muchísimas gracias. Un besito a todos. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? Un besito a todos. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Íñigo es un candidato ganador allá donde se presente. Por supuesto que hemos valorado estratégicamente lo que significa redoblar la apuesta para 2019, pero tendrá que abrirse un proceso de primarias y como no podría ser de otra manera en Podemos, serán los inscritos y las inscritas quien decida la candidatura. Muy pronto para decidir eso, eso lo tendrán que decidir todos los inscritos. Cuando se convoquen esas decisiones, sí le puedo decir que hay un objetivo estratégico, que el objetivo estratégico es 2019 en las ciudades del cambio y 2019 para ganarle comunidades autónomas a los partidos políticos tradicionales y para recuperarlas para la gente, que le vamos a poner toda la carne en el asador. Yo no voy a entrar en cuestiones internas. Lo que sí que le digo y porque lo he repetido es que me parece una falta de respeto que en Podemos estén utilizando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid como si fuera una especie de destierro. Estamos en esta política del espectáculo, en la cultura política pop que dice Magris, que lo que lleva es a la banalidad absoluta de la política. Se está hablando de repolitización, pero la verdad es que si repolitización son las tertulias televisivas, pues eso no es repolitización, eso es que el Sálvame ha invadido la política. Yo me despojé de todos los cargos y renuncié a todo para defender al PSOE, para defender su credibilidad como proyecto político y para respetar las decisiones del Comité Federal en que no los compartía. Respeto y coherencia. Lo que le pasa al PSOE es responsabilidad del PSOE. Lo que le pasa a los socialistas no es responsabilidad de cambios de escenario, de lo que hagan otros actores, de lo que hagan otros partidos, no, es de lo que hagamos nosotros. ¿Podemos volver a ser una fuerza motriz de cambios políticos de transformación profunda o bajar los brazos y decidir que ya hemos terminado? Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla. Se quedarán sin dientes. Mariano Rajoy, bandido, protector de delincuentes y asesinos. Mariano Rajoy, ¿va a venir a Venezuela? ¿Va con la visión imperial, colonialista y racista que tienen en otros países? Lo pongo como ejemplo, se me ocurre. Hay una victoria neta porque hay más de 10 puntos en todo caso con respecto al segundo y en muchos casos casi 15%. Todo esto es muy positivo e indica bien que el trabajo que ha hecho la revolución ciudadana, por otra parte, se inscribe en lo que se está haciendo en América Latina desde hace mucho tiempo. Por otra parte, esta victoria, si quieres, desmiente a aquellos que decían que el ciclo progresista se había terminado. Muy buenos días, saludos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Es lunes, por fin. Por fin, porque ya sé que anheláis que lleguen los lunes después de un fin de semana sin café, sin cafetera. Muy buenos días, maria.es. Muy buenos días. Hoy tenemos también visita en La Cafetera. Una visita clandestina. Una visita clandestina. Tenemos un observador internacional que está desde las profundidades, desde las tinieblas, observando. Igual le pedimos que intervenga en algún momento, pero iremos desvelando la sorpresa. Si acaso es merced, si acaso es cuestión, ya lo iremos viendo. Bueno, muy buenos días a todos. Enfermeros, Alesa, Javi Hernández, Ubelán, Superfume, Ricardo, Cana, tantas y tantas amigas. Islan, Islife, tantas amigas que se incorporan al programa. Reiner Bandler, Rafael Domingo, Ángel Trianero, Libertino Francachela, Talentino, María Loto, para ayudarnos a explicar esta realidad, este mundo tan cambiante, este mundo tan complejo, tan convulso. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura, la ciudadanía. Bueno, y un saludo muy especial también a quienes se incorporan a este programa en diferido y a quienes lo hacen desde otros países. Entonces, en primer lugar, dejadme que envíe un abrazo, un cariño muy especial a nuestros expatriados que han tenido que salir de España buscando nuevas oportunidades y también a todas aquellas personas que se incorporan, que cada vez son más, que se incorporan desde otros países que no han nacido en España, que se sienten, que conectan con este país de una manera o de otra y nos hace una ilusión especial. Por cierto, el viernes que estuvimos hablando sobre las franjas generacionales que componen la audiencia de este programa y entonces yo dije, no sé si yo sabrá mucho veinteañero por aquí, pues que sepas, María, que han surgido un montón de... Sí, yo no estaba en contra, yo estaba a favor de que haya gente más joven. Bueno, tú dijiste que te gustaba cómo era la música. Tienes mucha suerte de que tenga una memoria nefasta. Salió mucha gente diciendo que también eran de los 20 años y que el reggaetón no les motivaba mucho. Pero no tenemos nada en contra del reggaetón, en la cafetera admitimos todo tipo de música. De la música que te gusta a ti. Bueno, perdona, no sé, yo el reggaetón... Bueno, está muy de moda. Eso es lo que me han dicho, es que arrasa entre la gente joven. Me dicen, aunque no te lo puedas imaginar, aunque... Pues mira, te diré que yo he sido joven, ya no lo soy tanto, y el reggaetón nunca me ha gustado. Mary, que tienes veintitantos años. Veintitantos. ¿Hasta qué edad es joven? En términos de juventud. Yo creo que se lo decides tú, ¿no? Bueno, vale. Pues hasta los 30. Lo decido yo, lo decido yo. Bueno, un saludo muy especial, un agradecimiento muy especial a Flo, a María Mercedes, que se han incorporado como mecenas en las últimas horas. Os lo agradecemos muchísimo porque hacéis posible este programa, este proyecto, hacéis posible que sea una realidad. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por ayudarnos a que salga adelante. Y os invitamos al resto, a los que no seáis mecenas todavía, que lo seáis, como también Jaime, que estoy mirando. Tendría que poner las flechas para que saltasen de forma automática a lo largo del programa. A ver si ya superamos Jaime, Ander, Ander, perdón, también Flo, María Mercedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar de, tenemos muchas cosas de las que hablar porque este fin de semana ha dado, en fin, numerosos espacios para comentar, numerosas noticias que podemos pasar a comentar. Pero, también queremos hablar de esta gran manifestación que se vivió este fin de semana en Barcelona, una manifestación en apoyo a los refugiados y reivindicando políticas y medidas de apoyo, de acogida para los refugiados. Por eso el hashtag de hoy del programa es la cafetera Bolema Cullir, me has dicho, ¿no? A ver, pronúncialo como tú sabes. A ver, igual lo digo mal. Bolema Cullir. Bolema Cullir. Bueno, sabe, se escribe la cafetera Bolema Cullir. Así que os pedimos que lo utilicéis para participar en el programa, para generar ese espacio de debate que se genera todas las mañanas aquí en la cafetera y que lo utilicéis en internet para comentar las cosas relacionadas con el programa. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. RadioCable.com Hablaremos precisamente dentro de un rato con Rubén Bagesberg, que es uno de los organizadores de esta movilización, de esta gran movilización que se vivió en las calles de Barcelona. Y le preguntaremos un poquito cuál era el objeto de la misma y que nos ayude a analizar también cómo, bueno, si les parece que fue un absoluto éxito. Se contabilizaban más de 150.000 personas según la organización. Mientras tanto, temas que ocupan las portadas de los periódicos, os podéis imaginar algo de Cataluña, algo de la mochila del 11M que vuelve a la actualidad española de forma sorprendente. En fin, tampoco con grandes revelaciones, pero que, bueno, se vuelve a colocar en el tablero informativo y algo sobre la absolución de la infancia. Esto ha provocado un enorme debate, un enorme debate. Ya ha quedado un poquito tamizado por el paso de las horas, pero ha habido una gran polémica que conocéis todos perfectamente, con muchas opiniones cruzadas y, en fin, opiniones, todos tenemos alguna opinión sobre si es poca la sentencia, es menos de la que se esperaba, es la proporcional a un delito económico o no, en fin, todo ese debate que suponéis. Dice el periódico La Razón en su portada, dice Zarzuela, debate ahora, según el periódico La Razón, dice debate la rehabilitación de la infanta tras la absolución. En esto nos ha llamado mucho la atención la diferente interpretación que ha hecho la prensa internacional del asunto, porque mientras que aquí en España, ya tuvimos oportunidad de comentarlo en parte, pero mientras que aquí en España todos los medios de comunicación han puesto el foco en la absolución de la infanta, eso impactó inmediatamente los titulares de la prensa internacional. Y la prensa internacional destacó mucho el hecho de la absolución, pero no destacaba que en esa absolución también hay una multa, una multa de doscientos y pico mil euros, por lo tanto es una absolución relativa, porque de hecho se ha lucrado de forma indirecta según la propia sentencia, además de la pena para su marido. Y cuando veíamos las portadas de los periódicos internacionales, se puede considerar que en términos de imagen a la Casa Real le ha salido bastante bien esta jugada, o le ha salido bastante bien o ha tenido mucha suerte con esta decisión, si queréis de una forma más sutil, por decirlo de una forma más sutil, porque toda la prensa internacional ha desplazado el foco completamente y el titular que destacaban era ese, era la absolución, a pesar, insisto, de que la pena lleva aparejada también el pago de esa multa. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos, oídlo mientras os arremangáis, oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Buenos días, Resistencia. Aprovechando que el sábado fue el día internacional del síndrome de Asperger, quería agradecer a todas esas pequeñas asociaciones, más grandes o más pequeñas que hay en toda España, que hacen el trabajo y cubren todo lo que tendría que cubrir el Estado en apoyos, en terapias, en consejos, en todo. Gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias a ti, Marta, por tu mensaje 627-002-002. Allí está el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio y las vamos lanzando en el programa. Bueno, os decía, hoy también con la mirada internacional abierta porque están sucediendo muchas cosas. En Ecuador se están viviendo unas elecciones. Todavía los resultados son imprecisos porque falta un 20% del recuento y no se sabe con mucha precisión el resultado. Según la BBC, dice que el oficinista Lenín Moreno lleva ventaja, pero no alcanza los votos suficientes para ganar. Estos son los resultados preliminarios e, insisto, se habla de una posible segunda vuelta. El candidato de Rafael Correa, en todo caso, parece que lleva una ligera ventaja. Y escuchábamos anuncios a lo largo de la noche muy interesantes de Ignacio Ramonet, aunque a pesar de que los datos, como digo, todavía son demasiado imprecisos. Pero Ignacio Ramonet decía, en todo caso, esa distancia, con la enorme presión, con la enorme campaña mediática que ha sufrido en contra Rafael Correa, interna y externa, dice, con presiones relacionadas en diferentes aspectos, asuntos relacionados con los Panama Papers, con un montón de asuntos que han golpeado sobre la reputación del gobierno y, aun así, ha conseguido una ligera ventaja. Y decía él, esto sirve para desmitificar la forma en la que se está mirando el abandono de lo progresista en América Latina. Que sabéis que en los últimos meses estamos escuchando mucho esto, que se está perdiendo los espacios que se habían logrado conquistar en América Latina. Y decía Ignacio Ramonet, pues esto vendría a demostrar lo contrario. Veremos a ver, porque parece que todo augura, que veremos una segunda vuelta. Pero el análisis era interesante. Hay una victoria neta, porque hay más de 10 puntos, en todo caso, con respecto al segundo, y en muchos casos casi 15%. Todo esto es muy positivo e indica bien que el trabajo que ha hecho la Revolución Ciudadana, por otra parte, se inscribe en lo que se está haciendo en América Latina desde hace mucho tiempo. Por otra parte, esta victoria, si quieres, desmiente a aquellos que decían que el ciclo progresista se había terminado. Se está acabando el ciclo progresista en América Latina. En esto hay análisis, en fin, cruzados, pero nos interesa mucho. Bueno, aprovechamos también para enviar un saludo muy cariñoso a los oyentes, que tenemos algunos que nos llegan desde Ecuador. Y no solamente el foco ha estado colocado en Ecuador, que, como digo, no tendremos resultados más exactos hasta que pasen unas horas. Pero también, de nuevo, otra vez, hemos vuelto a observar cómo Venezuela es colocada en el tablero informativo de este país, en España. Nos ha llamado mucho la atención. Tuvo que ver con ese encuentro en el que participó Felipe González, José María Aznar, Juan Luis Cebrían, un encuentro en defensa de los presos políticos, reivindicando la libertad para los presos políticos en Venezuela. Bueno, esto ha provocado un enorme revuelo dentro de Venezuela, tanto que incluso ha motivado que Nicolás Maduro conteste a un tuit que puso Mariano Rajoy hablando sobre los presos políticos. Y Nicolás Maduro ha sido muy duro en su contestación. Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla. Se quedarán sin dientes. Mariano Rajoy. Bandido, protector de delincuentes y asesinos. Mariano Rajoy va a venir a Venezuela con la visión imperial, colonialista y racista que tienen en otros países. Lo pongo como ejemplo, se me ocurre. Cuando Venezuela vuelve al tablero informativo, ya empiezan la gente a preguntar, a decir, bueno, debe ser que o alguien quiere convocar elecciones en España porque de nuevo, otra vez, Venezuela vuelve a los titulares de la prensa española. Bueno, el caso es que con estas palabras de Maduro se ha provocado un cierto revuelo. Pero Latinoamérica, insisto, en la mirada de la prensa española, aunque con Ecuador fundamentalmente, dice el periódico El País, como todavía cuando cerraron la primera edición no se tenían estas informaciones, pero para el periódico El País, Ecuador lo que estaba votando era poner fin a una década de populismo. Ecuador vota para poner fin a una década de populismo, decía el periódico El País en su portada. Los ecuatorianos acudieron ayer a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Dice, tras una década de gobierno de Rafael Correa, las elecciones donde el candidato oficialista Lenín Moreno del movimiento Alianza País y su rival Guillermo Lasso del conservador Movimiento Creo, dice, partían anoche como los principales aspirantes para una segunda vuelta. Pueden suponer el fin del chavismo en Ecuador. Y un punto de inflexión, dice el periódico El País, para el populismo de izquierdas en América Latina, decía el periódico El País. De momento, el resultado electoral no está decidido, así que no se sabe, pero sí parece que acudirán a esa segunda vuelta. También en el periódico El País, la Generalitat acepta negociar la oferta de Rajoy para Cataluña. Monté insiste en la necesidad de una consulta, el gobierno afirma que ya ha habido contactos y Puigdemont dice no haber recibido aún nada en concreto. También en el periódico El País, el FMI revisará el control a la banca en plena crisis del Banco de España. Dice Jaime Asensio, dice, no sé qué haría si no existiera la resistencia. Bueno, si quieres, de todas formas, paseíto por las portadas de los periódicos. Dice el periódico ABC, Bono, ocultó el informe clave sobre el siniestro del Cúgar. El entonces ministro solo entregó a los familiares de los 17 fallecidos una versión de 22 folios de los casi 200 que recogen la investigación de la Comisión de Accidentes Militares. En esta carrera que se ha emprendido, y que ha emprendido el periódico ABC, por buscar en el ministro José Bono una suerte de equiparación a la conducta del anterior ministro con el asunto del Yacolev, pues entonces están en una carrera desesperada por sacar, cuando no, que Bono ocultaba, que tenía los resultados de los informes del Yacolev, ahora que ocultó el informe clave sobre el siniestro del Cúgar. Y lo vemos ahora en la portada, ni más ni menos que del periódico ABC. Pero sin duda la polémica política del fin de semana ha tenido que ver con Podemos, porque sabéis que el sábado se celebraba el Consejo Ciudadano, que ratificaba algo de lo que ya se llevaba especulando, ratificaba finalmente el nombramiento de Irene Montero como portavoz parlamentaria, desplazando así como portavoz parlamentario a Íñigo Errejón, que se mantiene dentro del Consejo ahora una suerte de cargo de estudios y planificación estratégica, algo parecido, pero además le lanzaba hacia la Comunidad de Madrid, hacia la candidatura de la Comunidad de Madrid. Y esto ha provocado un cierto revuelo, porque eso tiene que ser refrendado en las primarias por los propios simpatizantes y militantes de Podemos, pero en todo caso, si escuchábamos como Íñigo Errejón hablaba de esta, bueno, por lo menos de este camino que parece que va a emprender. Eso es algo que tendrán que decidir los inscritos e inscritas de Madrid, como no podría ser de otra manera. Si me pregunta mi opinión, creo que Íñigo es un candidato ganador allá donde se presente. Por supuesto que hemos valorado estratégicamente lo que significa redoblar la apuesta para 2019, pero tendrá que abrirse un proceso de primarias y como no podría ser de otra manera en Podemos, serán los inscritos y las inscritas quien decida la candidatura. Si me pregunta mi opinión sobre la capacidad de Íñigo Errejón para ganar esas primarias y después para ser presidente de la Comunidad de Madrid, si decide hacerlo, contará con todo mi apoyo y estoy convencido de que ganará. Eso decía Pablo Iglesias cuando le preguntaban los periodistas por este nombramiento. Íñigo Errejón decía, bueno, lo tienen que refrendar todavía en primarias, pero es estratégico recuperar la Comunidad de Madrid. Muy pronto para decidir eso, eso lo tendrán que decidir todos los inscritos. Cuando se convoquen esas decisiones, sí le puedo decir que hay un objetivo estratégico, que el objetivo estratégico es 2019 en las ciudades del cambio y 2019 para ganarle comunidades autónomas a los partidos políticos tradicionales y para recuperarlas para la gente, que le vamos a poner toda la carne en el asador, que tenemos muchas ganas y que asumimos que ahí comienza la segunda fase del cambio político. Por lo tanto, objetivo estratégico 2019 y el resto de las decisiones las van a tomar los inscritos y las inscritas, como siempre en Poder. Todavía... Eso decía Íñigo Errejón, que serán los inscritos y las inscritas los que tomen esa decisión, pero sí que colocaba el foco sobre lo estratégico que es para poder recuperar tanto la Comunidad de Madrid como otras comunidades. Y dice Edi Mursk en Twitter, dice en Internet, dice, hay que sugerir, dice, Fernando, haz una lectura crítica, no, te preocupes, Edi, la crítica ya os la dejo a vosotros. Además, a veces es muy fácil, con leer un titular la crítica va implícita en el propio titular, porque ahí es donde correspondería que entrase el audio de no hay más preguntas, señorías. No creo que haga falta, muchas veces no hay que colocarle epítetos a la información porque todo el mundo la percibe clarísimamente, especialmente los oyentes de este programa, que parece que están bastante atentos a eso. Bueno, esto decía Íñigo Errejón y alguien decía por aquí también en Internet, decía, bueno, polémico no hubo, la polémica ha estado en los medios de la derecha, no hubo polémica, claro que hubo polémica, incluso dentro de Podemos hubo una negociación para que Íñigo Errejón propuso que el 40% de esa ejecutiva formase parte de su, digamos, de su círculo o de su aproximación o de la gente, en fin. Y en ese debate, pues a lo largo de este fin de semana se ha estado estableciendo y finalmente la conclusión a la que se llega es que Íñigo Errejón será el candidato para la Comunidad de Madrid si así lo deciden los inscritos después, quedan todavía dos años, queda mucho tiempo, pero esto ha motivado, entre otras cosas, que conteste Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay quien atribuye a sus palabras una cierta inquietud sobre un candidato como Íñigo Errejón para competir contra ella por la Comunidad de Madrid. Hay quien decía, bueno, no, está aprovechando para meter el dedo en el ojo, ¿no? Mire, yo no voy a entrar en cuestiones internas. Lo que sí que le digo, y porque lo he repetido, es que me parece una falta de respeto que en Podemos estén utilizando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid como si fuera una especie de destierro donde se manda al disidente o al que discrepa. Yo creo que para mí, desde luego, es un honor ser la presidenta de todos los madrileños. Creo que poder representar a los madrileños es de las mejores cosas que le puede pasar a un político y a partir de ahí, lógicamente, que Podemos decida a los candidatos que quiera. Eso decía Cristina Cifuentes. Intentaba, pero bueno, me metía ahí. Y mientras tanto, también este fin de semana observábamos cómo volvía a la palestra Pedro Sánchez, un acto en Valladolid, con Óscar Puente, el alcalde. Allí Pedro Sánchez, bueno, hacía una presentación ya en toda regla de su propia candidatura para la Secretaría General. Por cierto, muy apoyado por militantes. Es verdad que es uno de los territorios que todavía le queda al sanchismo, dicen, pero, en efecto, había... Yo lo estuve siguiendo a través de Internet, estuve siguiéndolo por streaming, y había muchísima gente. Logró convocar a muchísima gente. Yo me despojé de todos los cargos y renuncié a todo para defender al PSOE, para defender su credibilidad como proyecto político y para respetar las decisiones del Comité Federal, aunque no las compartían. Respeto y coherencia. Porque sin respeto y sin coherencia el socialismo simplemente no funciona. Eso decía Pedro Sánchez, respeto y coherencia. Y allí empezaban a contestarle Eduardo Madina. Madina, que por cierto ha pasado a la ofensiva absolutamente. Le habíamos escuchado en tono muy moderado hasta ahora y lleva una semana siendo bastante duro. Lo que le pasa al PSOE es responsabilidad del PSOE. Lo que le pasa a los socialistas no es responsabilidad de cambios de escenario, de lo que hagan otros actores, de lo que hagan otros partidos. No, es de lo que hagamos nosotros. Podemos volver a ser una fuerza motriz de cambios políticos de transformación profunda o bajar los brazos y decidir que ya hemos terminado. Eso decía Eduardo Madina. Y a quien también vimos este fin de semana fue a Chimo Puch. El presidente de la Comunidad Valenciana, secretario de los socialistas valencianos, criticó la banalización de la política. Lo hizo durante una clausura de la Convención de Ideas que organizó el PSPV-PSOE. Y allí fue muy duro. Muy duro contra el sálvame de la política, contra las tertulias televisivas. Chimo Puch. Ayer en alguno de los diálogos se establecía un debate sobre la situación que existe en nuestra cultura política en estos momentos. Y ciertamente, estamos en esta política del espectáculo, en esta política, la cultura política pop que dice Magris, que lo que lleva es a la banalidad absoluta de la política. Se está hablando de repolitización. Pero la verdad es que si repolitización son las tertulias televisivas, pues eso no es repolitización. Eso es que el sálvame ha invadido la política. Eso decía Chimo Puch, que se está viviendo una... Bueno, una forma de sálvame en la política a través de las tertulias de la televisión. Bueno, yo en todo caso recomendaría, porque es verdad que estamos viviendo que en cierta forma, bueno, no hace falta explicar muchas cosas, porque lo sabéis todos perfectamente. Todos veis la televisión y en algunos formatos lo hemos visto de forma muy clara. Tiene algo de razón en lo que dice Chimo Puch. Pero también tiene algo de... Hay que tener cuidado con ponerse muy exquisito desde la política en asistir o no a ciertos formatos. Porque esto es lo que le pasó al Partido Socialista al principio. Mientras que Podemos entendió que la nueva televisión pasaba por eso, ese formato pasaba por allí, algo de lo que se alimentó mucho Podemos al principio, con bastante habilidad y lo manejó con bastante habilidad. De hecho, además, le dio un cierto nivel a algunas tertulias, para que nos vamos a engañar. Pero entendió que la televisión se metía en los dormitorios y en los salones de miles de personas, por ejemplo, los sábados por la noche. Y mientras que el Partido Socialista se puso enormemente exquisito, yo recuerdo entonces que yo iba a alguna de esas todavía y recuerdo que llamaban al Partido Socialista pidiendo a alguien que participase y no querían participar. Entonces decían, no, no, es que este tipo de formatos a nosotros no nos interesa porque tal, porque no se va. Lo que pasa es que perdieron un enorme espacio. Un enorme espacio. Yo más que cuestionar la fórmula, el propio formato, le diría al señor Chimo Puig que si quieren cambiarlo no tienen más que participar y hacer porque el tono se dirija en otra dirección. Que esto lo hemos, no sé si es posible, a lo mejor simplemente es que no es posible, pero desde luego dejar la ausencia no es una buena política en términos políticos, en términos de marketing político por lo menos. Bueno, a lo mejor se puede renunciar y les puede ir muy bien a... Pero ojo, que cuando decía esto Chimo Puig, las tertulias eran la mitad de lo que soy. Ahora lo dice Chimo Puig, pero cuando el Partido Socialista no quería ir, las tertulias políticas eran muchísimo más moderadas de lo que son en la actualidad. Pero bueno, en todo caso, ya sabéis que en esto hay múltiples opiniones y es verdad que la televisión sigue teniendo y no deja de tenerlo, esto no es nuevo, que algunos todavía añoran, dice, formatos como La Clave, bueno, cuidado, que si hoy pusieras La Clave en televisión probablemente no la vería nadie, la vería muy poca gente, pero es verdad que la televisión tiene un altísimo componente de espectáculo y hay que entenderlo así porque lo que ha sido una auténtica equivocación es pensar que la televisión era otra cosa, la televisión es entretenimiento y no hay que ser ciego a eso porque si no es cuando uno baja la guardia y entonces le cuelan como información algo que no lo es. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy y cuando esta emisora que es una de las más importantes del país controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones, la televisión es un circo, un carnaval, una trupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Alejandra y ayer, no sé por qué, al estar compartiendo la conmemoración del cuarto centenario de la Plaza Mayor con un mapping de 360 grados y sentirme parte de la ciudadanía madrileña, me vino ese punto, me vino una emoción inesperada como ciudadana, como vecina de Madrid por el hecho de, no soy de ir a encuentros como las Olimpiadas y algunas cosas que ha habido en Madrid, las noches en blanco porque me dan un poquito de grima, pero ayer decidí saltarme mis barreras y compartir ese espacio de tiempo que tampoco era mucho, eran 15 minutos, más la espera de antes para coger un buen sitio y la verdad es que me quedo con una, me quedo de esa vivencia con lo increíble que fue el mapping más también el hecho de darme cuenta de que hubo una emoción emergente por sentirme ciudadana de Madrid y me preguntaba cuándo fue que pasó que perdí esa sensación y me volví individualista y me olvidé de lo confortable que es sentirse parte de una familia como lo es la resistencia y en esa asociación de ideas precisamente me vino la imagen de la cafetera y ese sentir tan cercano estando en la distancia y tuve ganas de compartirlo a través de este cauce no sé si lo pondréis o no pero tenía ganas de dejarlo aquí buen día bueno pues claro que hemos puesto ese mensaje porque ese sentimiento de pertenencia de comunidad de buscar objetivos comunes compartidos nos sentimos muy identificados con eso nos gusta además viene muy a cuento del asunto que queríamos tratar hoy la manifestación que este fin de semana ha tenido lugar por eso hoy llevamos ese hashtag la cafetera bolema colgir y hoy queríamos hablar de esto con uno de los organizadores precisamente de esta gran movilización ciudadana que tuvo lugar por las calles de Barcelona Rubén Bagensberg muy buenos días hola buenos días que tal bueno estamos absolutamente sorprendidos por el enorme impacto ciudadano que ha tenido la manifestación es un éxito total de convocatoria de convocatoria es un éxito y por eso estamos muy contentos la respuesta ciudadana ha sido increíble no solo a la manifestación sino a lo largo de la de la campaña pero por la otra parte estamos todavía preocupados y tristes porque esto no ha movido ni un dedo a ninguna institución que es de lo que se trataba pero sin embargo sí que hubo declaraciones públicas sí que ha motivado que se coloque el foco sobre este tema sí que vimos algunos políticos acercándose y tratando de mostrar por lo menos otro rostro ¿crees que hay expectativa de que esto pueda cambiar las cosas? esperemos esperemos que sí pero aquí de que se trata es de sacar los miles de personas que están esperando por segundo invierno consecutivo a las puertas de Europa que están esperando en unas condiciones como las que ya sabemos que están esperando y por la otra parte también lo que le propusimos al presidente de Cataluña tenemos que impulsar un nuevo pacto social para la migración para mejorar la vida de todas estas personas que ya viven aquí ¿qué es lo que os motivó para iniciarlo? ¿de dónde parte la iniciativa? esto parte de un viaje que hicimos a Grecia en la frontera con Macedonia en un momento un poco extraño que estaban sacando toda la gente que estaba en los campos que se formaron de manera improvisada nos estaban poniendo en campos militares y había muy poca repercusión mediática a partir de aquí no pensamos en hacer ninguna campaña esto ha sido después sino en cómo visibilizar a la situación que se estaba viviendo ahí al volver aquí a Barcelona nos encontramos con la necesidad de muchísimas personas de dar respuesta a la situación y así poco a poco se hizo grande la pelota hasta el día de ayer que sacamos medio millón de personas en las calles de Barcelona leí unas declaraciones tuyas que decías con mucha contundencia me da vergüenza ser europeo claro es que cuando estás allí en los campos y tú eres la única cara europea que visita a esas personas te da vergüenza porque te preguntan cómo es que nos dejan aquí cómo es que había un chico que nos decía hemos visto Europa sin maquillaje ¿por qué nos estáis dejando aquí tirados? además claro tenemos que tener en cuenta que hay gente que no quería marchar de su país que ha marchado de forma forzada al bombardear su casa o cualquier otra cosa pero claro si estás en estos campos lo único que puedes sentir es vergüenza oye lo que sí que es muy llamativo es la enorme distancia que existe entre la conciencia ciudadana y la conciencia de las administraciones la conciencia política hay una gigantesca distancia participaron miles de personas creo que se se hablaba de unas 150 160 mil personas y la enorme distancia que existe entre la la conducta esta de las administraciones la organización de las administraciones bueno eso es una cosa que siempre ha pasado que la ciudadanía siempre va por delante las administraciones y la conciencia siempre va delante que las leyes esperemos que esto sea otra vez así y a partir de ahora los políticos se dan un poco de caso y quieren responder a la ciudadanía al final yo creo que los políticos lo piensan todo en cálculos electorales y espero que con lo que pasó el sábado también vean el potencial de cálculo electoral que tenemos en este tema nos ha gustado mucho porque habla muy bien de los ciudadanos nos impactó mucho viéndolo desde desde aquí la enorme movilización que ha supuesto pero cuéntanos un poquito más las las interioridades de cómo ha sido esto porque estaba viendo ahí han participado no sé mil voluntarios creo que ha sido una cosa absolutamente formidable háblanos un poquito del proceso bueno esto ha sido un proceso ciudadano que nace de gente ciudadana por lo tanto totalmente limpia y sin estar marcada por ninguna entidad en ningún partido político yo creo que ha sido una de las claves del éxito a partir de aquí sí que pedimos a todas las entidades que se unan a la campaña lo hacen más de mil entidades también lo hacen entidades culturales lo hacen empresas lo hace muchísima muchísima gente somos más de mil voluntarios trabajando en la campaña yo creo que esas son las claves del éxito también la transversalidad porque al final este es un tema que no es tan tan político que sí porque la solución tendrá que ser política al final pero de raíz es humana entonces siempre lo hemos dicho la acogida el derecho a asilo no tendría que ser el objetivo de ninguna tendencia o de ningún color político sino que tiene que ser un objetivo humano entonces todo el mundo que se siente gente que necesita la respuesta a esta situación estaba bienvenido a la campaña ¿se va a hacer en otros lugares? he visto que hay otras manifestaciones también otras movilizaciones convocadas ¿no? esto ya es el mismo sábado ya se replicó en otras ciudades como en Palma de Mallorca pero el día 26 de febrero hay movilizaciones en el resto del Estado español y también en el resto de Europa para el mismo para el derecho de asilo entonces pensamos que la manifestación de Barcelona puede ser un precedente para que también salgan miles de personas a las otras ciudades ¿y por qué elegisteis Barcelona la primera como ciudad donde se iniciaba este movimiento? porque es nuestra ciudad es la ciudad donde vivimos todas las personas que fuimos allí a Grecia y también es la capital de Cataluña donde donde tenemos un poco más el control mediático de los medios etcétera donde podíamos trabajar con comunidades que es cierto que nos ha llamado gente del resto del Estado para montar para emular la campaña nuestra casa vuestra casa en otras ciudades y nosotros encantados de ceder el material y lo que haga falta y dar cuanto haga falta para llegar a cuantas más personas mejor al final no olvidemos quien tiene la llave para que entren todas estas personas y sea el ministro del interior pues Rubén Bagensberg muchísimas gracias por haber atendido esta llamada Rubén y muchísimas gracias por lanzar ese con ese pistoletazo de salida con esa chispa que prende la mecha Rubén un saludo muy buenos días un saludo gracias bueno pues esta gran movilización que tuvo lugar por las calles de Barcelona más de 160.000 personas numerosas organizaciones no gubernamentales la ciudadanía que de nuevo vuelve a llevar otra vez la iniciativa y a reclamar que se atienda y que se ponga el foco sobre este desinterés tan cruel tan salvaje de las instituciones europeas las instituciones españolas por atender a los refugiados estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola y cuando escuchamos hablar a Rubén y cuando vemos el efecto tan fuerte la capacidad la enorme capacidad que tienen los ciudadanos nos damos cuenta de la gran distancia que hay entre la agenda setting la agenda que marcan los grandes medios de comunicación lo institucional el statu quo frente a la agenda de los ciudadanos la agenda de la cafetera desde este día hacia adelante va a ser solo América primera América primera hemos hecho historia el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto y la confrontación electoral venezolana entre uno o dos sí, podemos sí, lo hicimos bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no no, era un susto no, hombre, no es que no tienes ni idea el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren entonces la la elección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar que es la única salida al problema territorial la verdad es que no es que no creamos en la democracia en lo que empezamos a no creer es en las encuestas que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conoca radiocable.com bueno y a través de ese hashtag estáis enviando también noticias sobre los que queréis sobre las que queréis que pongamos el foco en esta agenda cafetera María si de hecho quería empezar con dos noticias que si van juntas también se entienden mejor una de ellas es que aumentan los despidos en las plantillas de más de 250 trabajadores mientras se reducen en las pymes esta información la publica a público.es y nos la envía Ángel Trianero pero vemos también que el problema ya no es solo los despidos sino la precariedad laboral por la que muchos se manifestaron este fin de semana esas cifras hablan por sí solas José David nos envía una información del independiente de que 3,3 millones de hogares ingresan menos de 900 euros al mes por todos sus miembros esa cifra dice este periódico equivale a una ganancia media de 30 euros diarios y confirma la baja calidad de los salarios y la prácticamente nula revalorización de las pensiones este colectivo dicen representa el 18% del total de familias españolas es decir casi uno de cada 5 hogares tiene severas dificultades para llegar a fin de mes y si nos vamos a cuestiones de género Mercedes de la Fuente nos habla del caso de Cristina Hernández publicado en el diario punto es una bioquímica e investigadora de la Universidad de Zaragoza y esta información empieza con una cita de ella misma que dice no me dieron una beca de doctorado por ser una mujer en edad fértil es una entrevista muy interesante y es que ella dice que desde su vivencia personal dice pienso que la situación ha ido mejorando dice ahora tengo la suerte de contar con un equipo muy concienciado y en el que somos todos exactamente iguales aún así durante toda mi carrera científica sí me he tenido que enfrentar a situaciones desagradables como cuando dijo como titula también la información a mí no me dieron una beca de doctorado de la Universidad de Zaragoza con el argumento de que era mujer en edad fértil me dijeron que estábamos en una crisis económica y que no se podían permitir el lujo de contratar a una persona que quizá podría coger una baja maternal decidieron darle esa beca a un hombre y sobre género pero sobre otra cuestión que también nos está afectando Isabel Aragón y Josefina Valencia ponen el foco cada día en la violencia machista de que en menos de dos meses en 2017 son más de 10 mujeres las que han sido asesinadas por violencia machista el último asesinato ha sido el de este fin de semana el de una mujer de 79 años presuntamente a manos de su marido de 86 en una residencia de ancianos del Campello en Alicante además nos encontramos con las 8 mujeres que siguen en huelga de hambre en la Puerta de Sol que han conseguido ya más de 11.000 firmas recogidas por las que piden que la violencia machista se considere una cuestión de Estado y que se consideren las medidas que proponen y que contó aquí también Gloria Vázquez una de esas mujeres que se encuentra allí en Sol en huelga de hambre y sobre refugiados nos hemos encontrado con una última hora que nos ha enviado Rafael Domingo de que más de 300 inmigrantes entran en Ceuta en un nuevo asalto masivo que ha dejado 11 heridos entre 300 y 350 inmigrantes han entrado este lunes en Ceuta y 11 personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de la Ciudad Autónoma según ha informado el 112 el salto se ha producido alrededor de las 3 de la mañana de este lunes y los más de 300 han llegado ya al CETI y han sido atendidos por el equipo de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja con esto vemos que ellas y ellos siguen llegando a nuestras costas que la aparición de Donald Trump esperemos que no nos haga seguir con esto que cambiemos el chip y que no sigamos pareciéndonos a él con muros y fronteras frente a la humanidad y que realmente Rajoy no crea en esas fronteras tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com es algo que todos sabemos de algún modo pero que puede que nadie te haya explicado nunca si tú a tu hijo antes de una carrera le dices te vas a caer tú no vales para esto ese niño se va a caer no hay más opciones porque le has hecho creer que es posible y hay algo que le empuja a cumplir la profecía pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices corre vuela no te detengas y si te caes aquí estoy para levantarte ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos en cómo tratamos a los demás porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas yo esto me lo creo el efecto Pygmalion ¿tú te lo crees Emilio? es que este es el momento que aprovechamos ya para estar en tranquilidad cuando acabamos con el resumen de la prensa y las noticias así más inmediatas y entonces nos dedicamos a especular sobre la vida y entonces le he pillado a traición que estaba ahí Emilio tranquilamente con el ordenador le tenemos hoy de observador ¿tú te crees esto? del efecto Pygmalion de las profecías que se autocumplen algo sí bueno creo que muchas veces ocurre Emilio Silva que le hemos pedido que venga de vez en cuando por la cafetera a acompañarnos ha dicho yo hoy primer día voy a estar solamente de observador internacional pero ¿qué te parece? bueno me parece una buena experiencia y veremos el efecto Pygmalion de mi presencia ¿te gusta el bueno ya en el estudio cafetera habías estado en el estudio de la cafetera sí la verdad es que está muy bien montado sí pero vas a acompañarnos más a menudo bueno vendré de vez en cuando ¿sabes? bueno bueno Meri incórpórate a esto también y los oyentes quiero contaros una cosa porque estoy absolutamente alucinando ayer estuve con ayer vino Miguel a comer mi amigo Miguel y estuvimos comiendo aquí y entonces tiene una hija que es adolescente tiene 11 o 12 años o 13 años y entonces me dijo Fernando ¿tú sabes lo que es la comunidad musicali? ¿sabéis lo que es eso? no no bueno resulta tú sí lo sabes Emilio la que hace vídeos así resulta que hay una comunidad de gente que está entre los 10 y los 14 años 90 millones de usuarios 90 millones de usuarios de esa edad que se dedican a subir a internet vídeos de cantando playbacks o sea no cantan ellos se graban en playbacks bueno hay criaturas de esa edad que tienen 5 millones de seguidores sus interpretaciones 5 millones de seguidores y lo absolutamente dramático que me pareció es hay una realidad en la que hay 90 millones de usuarios de la que somos absolutamente inconscientes o sea de la que no tenemos ni la más remota idea de lo que está ocurriendo allí que hay 90 millones de niños que se comunican entre ellos que se relacionan entre ellos que se envían fragmentos de interpretaciones tú esto si lo conocías Emilio yo sí yo tengo una hija y le he visto hacer playbacks de algunas de las grandes cantantes de los Grammix pero es que asusta un poco da un poco de y fíjate bueno ayer además que hubo todo este lío en las redes sociales con el programa de Jordi Évole que tú tuviste algún lío Mary ¿qué te pasó? no hombre es adicta al móvil con el programa de Jordi Évole a ver se creó un debate muy interesante y estuvimos allí debatiendo en Twitter unos cuantos porque claro tiene unos pros y tiene unos contras ¿no? el móvil y sí que es verdad que el documental el reportaje que hizo Jordi Évole hablaba mucho sobre el efecto que podía tener en nuestra sociedad y lo individualista es que nos podíamos volver entonces yo puse el foco en ese individualismo pero sí que es verdad que muchas otras personas dijeron sí pero es que sin esta revolución muchas personas no nos hubiésemos conocido y es algo que es verdad díselo Emilio ahora que está ahí con el móvil bueno que está bien que está viendo los comentarios de los usuarios hombre a ver como buen observador internacional tiene que estar supervisando todo a través de un casco azul que me permite verlo claro pero tú habías escuchado el programa lo que yo creo es que nunca habías escuchado el programa en directo aquí no es posible no no en el programa sé que no pero por ejemplo en tu casa o en el móvil en directo o en diferido alguna de los escucho en directo pero nunca interactuando bueno es un con niños es así un horario que me pilla vale pero te lo digo porque irás descubriendo la comunidad de la cafetera de los oyentes de la cafetera que es una comunidad sabia sabia es una comunidad en sí misma en sí misma en su sabiduría en este gran bosque de Sherwood una comunidad de proscritos bueno pues estoy absolutamente impactado yo veo que no se está provocando nada estaba viendo aquí no comentáis nada de lo de musicali pero mira dice Rainer Bandler nuestro corresponsal alemán de cabecera dice Emilio Silva observador internacional con pasaporte de hortaleza no nos gusta porque nos va a ayudar nos va a aportar una visión Emilio también nos va a aproximar un poquito más a en fin a poner los pies en el suelo sospecho que claro además queríais un contrapeso porque ya vi el otro día que estuve fue el viernes me tocó ir a la sexta y analizar la sentencia de la infanta y se montó un lío claro porque digo para qué te metes manolete o sea porque yo dije claro aquí hay dos opciones lo voy a repetir para incendiar otra vez la red como no hemos tenido suficiente pero bueno todo esto para decir que Emilio viene como contrapeso no queríais progresismo en el programa pues tres dazos el caso es que me tocó pronunciarme sobre eso y es difícil porque yo decía digo vamos a ver yo no tengo ni la menor idea si 250.000 euros a ver sospecho que las presiones han sido gigantescas porque no hay que ser muy hábil para darse cuenta y algunas de ellas incluso han sido confesadas y las hemos escuchado pero yo no entiendo de delitos económicos y uno de las herencias de uno de los legados de este tiempo que estamos viviendo es que todos creemos que pilotamos un avión y yo no sé pero también eso pero déjame que termine la reflexión antes de zurrarme y entonces yo decía digo claro digo a ver yo le habría metido tres años de cárcel o 15 o 20 cuál es el límite lo que sí que es un contraste y eso es indiscutible y ahí oye es que no se le puede meter tres años de cárcel a un señor que ha robado una bicicleta como pasó en ese mismo juzgado y después a la infanta ponerle una multita y resolver pero dicho lo cual creo que hay 40.000 folios me parece que tiene el caso de la infanta 40.000 bueno los que sean miles de folios digo yo no me siento con autoridad moral para saber si los delitos económicos yo no sé cómo es el tratamiento de la jurisprudencia desde el derecho romano a los delitos económicos y por qué se establece un contraste así con el robo de una bicicleta o con el asesinato de alguien no tengo ni la menor idea y entonces se montó un incendio increíble decían tú yo decía hombre ahora ya opina Emilio no yo quería decir que haya funcionado el efecto pigmalión alguien dijo que alguien desde el gobierno dijo que quería que le fuera bien a la infanta y parece que esa profecía se ha cumplido claro el problema también es ese que la gente tiene esa sensación de que no se ha hecho justicia pero no tanto a lo mejor por la fianza o por tal sino por lo que venía anterior que es lo que decía Emilio que anteriormente ya hemos visto como hay ciertas personas que se han posicionado que tenían que haber sido neutrales en todo esto entonces yo creo que esto no viene de ahora viene como de antes y a lo mejor sí que es una sentencia justa porque tampoco somos expertos pero lo que venía anteriormente de quien se ha involucrado en este caso que no tendría que haberse involucrado eso yo creo que es lo que a la gente le ha molestado dice José David dice sí pero es que la justicia Fernando no es igual para todos eso me parece un hecho indiscutible o sea yo lo que para mí la gran sorpresa es la sorpresa de la gente porque yo lo que decía es a ver vamos a descubrir que en este casino se juega es que alguien de verdad pensaba que la justicia era igual para todos es que alguien de verdad pensaba que cuando la Casa Real elige como abogado al señor Miquel Roca que es un lobista que no es precisamente un penalista especializado en derecho financiero o en que es un lobista cuando le eligen es porque creen que eso funcione yo decía están muy equivocados porque los tiempos que vivimos eso ya no funciona toma si funciona y de hecho escuché a Martín Payín que no es precisamente sospechoso dudando de que el marido de la infanta vaya a entrar en la cárcel porque decía no son seis años son la acumulación son seis años la pena mayor son de dos años y pico con lo cual no tendría por qué entrar en la cárcel dice lo normal sería que no entrase como no entre en la cárcel aquí se va a montar un lío monumental bueno yo creo que hay que también revisar lo que ha ocurrido con este caso porque hemos visto cosas tremendamente irregulares de pronto el DNI de la infanta no es el que era que es como ese pendrive que acaba de aparecer en el caso Puyol así que estaba traspapelado la agencia tributaria permanentemente ha estado poniendo dificultades hasta gesta el colectivo este de técnicos de hacienda denunció todos los obstáculos que se estaban poniendo desde la administración para que la instrucción del caso tuviera acceso a la información fiscal y tributaria de la infanta y bueno todo ha sido un cúmulo de casualidades que bueno pues que la dejan lejos de la cárcel dice increíble dice V.Lan y el propio fiscal actuando casi como abogado defensor que eso ha sido absolutamente clamoroso pero la única cosa positiva que yo encontraba en todo esto y de ahí toda la polémica es que cuando se da un paso es muy difícil dar un paso hacia atrás cuando la democracia aprende algo es muy difícil que la desaprenda hace 15 años era absolutamente imposible era impensable ver a la infanta sentada en un banquillo y esto ya es una puerta que se ha abierto para siempre es muy difícil ahora que las maniobras consiguieran ya no volvería probablemente incluso si este caso se repitiese ya no saldría igual no lo sé probablemente tiene que vamos me parece evidente que la sociedad y la democracia española tiene que evolucionar todavía muchísimo pero lo decía como un síntoma de esperanza decir no todo está perdido cuando algo se aprende es muy difícil de desaprender es una esperanza vana te parece me miras así como ingenio pequeño ignorante en todo caso la casa real si ha dejado cazar esta pieza por decirlo así quizás es porque había muchas más cosas detrás y esto ha sido el chorro de tinta que ha soltado el calamar para no llegar al núcleo de la cuestión vale pero eso es una especulación es una especulación bueno una especulación que aparece en algunos correos electrónicos bueno bien puede ser pero entonces hay que sostenerla con datos porque una cosa que a mí me preocupa mucho y que es un efecto que estamos viviendo que además lo criticamos mucho cuando lo vemos en los medios de comunicación apuntando en la dirección que nos molesta que es que se especula mucho sobre todo con los datos que hay sobre la mesa con lo que hay la decisión que se ha tomado es la que se ha tomado y con otros datos que pensamos o con algún amigo mío que me decía no no guillotina bueno bien pero con los datos que hay sobre lo que se hay de ahí la pero bueno ole Emilio es el contrapeso que queríais pues toma no queréis ya tenéis a María y a Emilio haciéndome aquí alrededor yo ya estoy aquí tres unas no pero a ver lo que es indiscutible es la sensación que pueda tener ciertas personas absolutamente indiscutible da la sensación de que a lo mejor pues bueno pues con esto a lo mejor nos conformamos y ya pasamos a otra cosa que suele pasar mucho en todo esto que nos hacen creer que hay una transparencia real en España cuando no la hay entonces nos conformamos con digamos el 15% y al resto tampoco hace falta reclamarlo ¿no? si eso es verdad eso es verdad como dice Hardy Useful tiene pinta de voladura controlada y puede ser quizás es el mal menor bueno nos vamos a marchar mañana más mañana volvemos muchísimas gracias a todos por vuestra compañía en todo caso el debate está perfectamente abierto en la red con el hashtag la cafetera bolem acullir ahí podéis comentar y podéis participar se genera todo un espacio de debate un auténtico club de debate si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás solo te acompañan Emilio y María que a mí me tienen aquí me tienen aquí asustado contra el reverendo en el fondo yo soy más radical que vosotros porque yo sí soy republicano yo sí creo que todo esto parte de un error de planteamiento pero no es el debate en fin bueno que muchas gracias Emilio vas a venir más te vas a dejar un poquito por aquí de vez en cuando igual vengo otro día sí bueno esto va a ser como las mil y una noches te vamos a tener que ir ganando cada día sí te vamos a tener que ir entreteniendo con algún relato cada día vamos a ver el café qué tal está Mary muchas gracias hasta mañana hasta mañana Mercedes Marla VLAN enfermero Salesa por las tierras aragonesas ahí del Bajo Aragón sí señor del maestrazgo bueno Harry Yusful Rubén muchísimas gracias a todos por vuestra compañía Rafael Domingo Ángel Trianero Raúl Gil muchísimas gracias de verdad por formar parte de esta gran familia que es la cafetera mañana volvemos adiós cuidaos mucho que vaya todo bien la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas gracias de la te en h